¡Epa! Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Me quedaré, me quedaré a la orillita de la quebrada Ahí va, ahí va Yo quiero ver esta noche, pero yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Pero yo quiero ver esta noche a la orillita de la quebrada Ay, pero a la orilla, pero a la orilla Pero a la orilla de la quebrada Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Ay, camina nena, camina mamita, camina mi nena, vamos a bailar Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Suave, suave profesor, cruzó Pero a la orilla, pero a la orilla, pero a la orilla de la quebrada Yo quiero ver esta noche a la orilla de la quebrada Ay, camina nena, camina mi nena, camina mamita, vamos a bailar No quiero ver Yo quiero ver Ay, camina nena, camina maita, vamos a bailar Que me la dejó papá El día que se murió Una finca tengo yo Que la cruza una quebra Que me la dejó papá El día que se murió Una vaca me dejó Media gorda y media placa Amarrada de una estaca Pago un palo de mancón Allí tengo un capital Que a nadie quiero vender Si usted lo quiere saber Salga de la capital Allí tengo a Congolí Para dulce y para horchata Y una tala de batata Y por la orilla maíz Allí tengo un capital Que a nadie quiero vender Si usted lo quiere saber Salga de la capital Salga de la capital Allí tengo un capital Que a nadie quiero vender Si usted lo quiere saber Salga de la capital Que a nadie quiero vender ¡Suscríbete! 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 Rosa, rosa tan linda, rosa tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero con fervor Vamos rosa, baigame Esta gaita se avanza Vamos, vamos, mi amor Y verás que se goza Rosa, rosa tan linda, rosa tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero con fervor Vamos rosa, baigame Esta gaita se avanza Vamos, vamos, mi amor Y verás que se goza Rosa, como baila rosa Pero que rica rosa Ay, que buena rosa ¡Vaya! ¡Vaya, reina, 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 No quiero nada con chismosa, que den el língua cualquiera Es lo que quiero evitar, y así gano mucho más No quiero nada con chismosa, que den el língua cualquiera Es lo que quiero evitar, y así gano mucho más Que fulanito y fulanita me centenlita incantidad Que fulanito y fulanita me centenlita incantidad No quiero nada con chismosa, vete en el ligo a cualquiera Es lo que quiero evitar, y así gano mucho más No quiero nada con chismosa, vete en el ligo a cualquiera Es lo que quiero evitar, y así gano mucho más Que fulanito y fulanita me sentí me casera Que fulanito y fulanita me sentí me casera Tú sabes que, ya me enteré, fulanetal, tú sabes cual No sabes que, no averigüe, ay me enteré Por entera, no sé por qué, no sé por fiar, no sé nada No sé chimia, que va mi amor, que yo me voy Tanto bla bla, me pone peor Que fulanito y fulanita me sentí me casera 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 Tú sabes que, ya me enteré, fulanetal, tú sabes cual No sabes que, no averigüe, ay me quedé Por entera, no sé por qué, no sé por fiar, no sé nada No sé nada, no sé nada Dicen mis amigos que soy un borracho Y que vivo solo ya por el licor Que me echó dos tragos y que habló pavadas Que busco pelea sin tener razón Pero ellos no saben que yo estoy herido Por un engaño sin marrara mujer Que borró mi nombre y mis sentimientos Que nunca me quiso y se dejó querer Ay, por eso Yo tomo vino, compañero Ay, por eso Que me critique el mundo entero Ay, por eso Yo quiero hogar en una copa De vino Toda mi pena y mi dolor Ay, por eso Yo tomo vino, compañero Ay, por eso Que me critique el mundo entero Mira, por eso Yo quiero hogar en una copa De vino Toda mi pena y mi dolor Dicen mis amigos que soy un borracho Y que vivo solo ya por el licor Que me echó dos tragos y que habló pavadas Que busco pelea sin tener razón Pero ellos no saben que yo estoy herido Por un engaño sin marrara mujer Que borró mi nombre y mis sentimientos Que nunca me quiso y se dejó querer Ay, por eso Yo tomo vino, compañero Ay, por eso Que me critique el mundo entero Ay, por eso Yo quiero hogar en una copa De vino Toda mi pena y mi dolor Ay, por eso Yo tomo vino, compañero Ay, por eso Que me critique el mundo entero Ay, por eso Yo quiero hogar en una copa De vino Toda mi pena y mi dolor Por eso Yo tomo vino, compañero Por eso Que me critique el mundo entero Ay, por eso Yo quiero hogar en una copa De vino Toda mi pena y mi dolor Por eso Yo tomo vino, compañero Ay, por eso Que me critique el mundo entero Por eso Yo quiero hogar en una copa Ay, de vino Toda mi pena y mi dolor Yo quiero hogar en una copa Yo quiero hogar en una copa Yo quiero hogar en una copa Yo quería hogar en una copa Yo quería hogar en una copa Y me convidar en una copa Una parranda pa' proponerme a mí Un negocio muy bueno Toda la noche yo vi pasar Billetes verdes en cantidad Muchas mujeres, muchas mujeres Mucho agua ardiente y que vida Paz y sin trabajar El tipo gordo me convenció Y eso por qué Que sembrara en mi cafetal Una semilla que me haría rico Sin ni siquiera regarla Ese demonio cultivo, cultivo mono Ellos ponen la semilla y yo el abono Ese demonio cultivo, cultivo mono Ellos ponen la semilla y yo el abono Me empecé a sembrar Me empecé a llenar de billetes Que me gastaba en parranda Contraté un chofer Y me compré un último modelo De gran estilo y tamaño Empecé a sembrar Y me empecé a llenar de billetes Que me gastaba en parranda Contraté un chofer Y me compré un último modelo De gran estilo y tamaño Hasta que un día nos metieron presos Al tipo gordo Al tipo gordo, al chofer y a mí No te preocupes Me dijo el tipo Que ese problema lo arreglo yo A la semana el tipo le dieron Los tribunales de la libertad Y hace tres años que yo estoy preso Por la maldita semilla Se demonio Se demonio cultivo, cultivo mono Estoy cumpliendo condena del abandono Se demonio cultivo, cultivo mono Estoy cumpliendo condena del abandono Y por lo que se ve de aquí No me salga ni mandraje el mar 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 Volveré a nacer Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer Si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Ay, volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Para amarte Volveré a nacer Si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Que sigue el tren Y suba y ven Que sigue el tren de la vida Que sigue el tren Y suba y ven Que sigue el tren más allá Que sigue el tren Y suba y ven Con nuestras almas unidas Que sigue el tren Y suba y ven Que sigue el tren En la eternidad Y suba y ven Ay, para quererte Nací Ay, para quererte No más Ay, para quererte Nací Ay, para quererte No más Ay, para quererte Nací Ay, para quererte No más Ay, para quererte Nací Ay, para quererte No más Ay, para quererte Nací Ay, para quererte No más Ay, para quererte